¿Ellos tienen tres victorias como nosotros? Ellos tienen tres victorias como nosotros y ahora jugamos en la pista de ellos para ser duros. Ellos juegan bien, sabemos que ellos tienen jugadores que juegan con selección y ellos tienen también jugadores americanos que juegan muy bien. Entonces necesitamos estar preparados. Jugar nuestro baloncesto y después de 48 horas es duro pero estamos preparados mañana. ¡Suscríbete al canal!